La vida de confianza y dependencia en Dios de George Muller es un gran testimonio de la bondad, fidelidad, poder y realidad de Dios. Y Dios hoy igualmente se mostrará a sí mismo a todo aquel que confía en él. Ejemplar vida de George Muller en cuanto a la fe y a la oración no se puede acreditar de una crianza cristiana. Nació en 1805 en Prusia y su niñez y juventud carecieron de enseñanza e influencia cristiana. No tuvo Biblia para leer. Su padre le daba a él y a su hermano demasiado dinero. Considerando que eran solamente unos jóvenes, eso les permitió seguir en sus hábitos pecaminosos. Sin embargo, después de un tiempo, George se propuso estudiar con empeño y al fin llegó a aprender seis idiomas incluyendo el hebreo, el latín y el griego. Su padre le animó a ser ministro, puesto que eso le serviría a George para darse una vida cómoda y así cuando él se jubilase, podría vivir cómodamente con George. Por lo tanto, George comenzó a estudiar en un seminario teológico. Aunque era un estudiante religioso, no tenía conocimiento alguno del significado de la salvación. Más bien continuaba con su vida pecaminosa. Aunque sí, tenía deseos en su corazón de reformarse, pero sus esfuerzos para ese fin repetidamente fallaban. El cambio Cuando tenía casi 20 años, fue invitado al hogar de unos creyentes un sábado por la noche para asistir a un culto de oración. La reunión consistía en lecturas bíblicas, oración y lectura de un sermón escrito. La misma dejó una gran impresión a George y se fue a su casa con gran gozo en su corazón. Dios había comenzado una obra de gracia en su corazón y este fue el comienzo de un cambio en su vida. Aunque no conquistó todos sus hábitos pecaminosos en este tiempo, su vida sí fue diferente desde ese entonces en adelante. Rompió las amistades pecaminosas y comenzó a leer la Biblia y a orar. Él amaba el compañerismo de los creyentes y lo buscaba dondequiera que fuera posible. A veces caminaba hasta 20 kilómetros para poder oír a predicadores santos. Sus condisípulos se burlaban de él. Cuando él escribió a su padre y a su hermano acerca de la nueva felicidad que había encontrado, su padre se disgustó mucho. Una nueva luz y la ayuda vinieron a George cuando un profesor, quien era un verdadero creyente, el Dr. Toluk, vino al seminario. También se reunía con otros estudiantes creyentes que tenían cultos todos los domingos por la noche. Dios usó todo esto para guiar al joven creyente en su camino. El deseo de vivir completamente para Dios creció en su corazón y él comenzó ansiosamente a prepararse para el servicio del Señor y a orar en cuanto a saber la voluntad de Dios para su vida. Con los consejos del Dr. Toluk, quien era temeroso de Dios, George aplicó para ir a las comunidades de los judíos como misionero, pero le pidieron que fuera a estudiar a Londres por un periodo de seis meses, como un tiempo de prueba. Su padre estuvo de acuerdo de que él fuese, pero parecía que había un obstáculo que no podía vencer. Los jóvenes de Prusia tenían que servir un tiempo en el ejército. Al ser examinado por un médico y declarado físicamente incapaz, George fue exento de comenzar su entrenamiento en el ejército carnal, pero esto le dio la oportunidad de empezar su entrenamiento misionero. Después de llegar a Londres y estudiar mucho, se puso tan mal de salud que le parecía a él que iba a morir. Pero oró pidiendo saber la voluntad de Dios y pronto comenzó a recobrarse. Luego se fue al campo para recuperarse aún más y allí, bajo las enseñanzas de su hermano consagrado a Dios, comenzó a comprender que él necesitaba depender más de la dirección del Espíritu Santo, especialmente en cuando a prepararse para predicar. Con esto, comenzó a dejar a un lado los comentarios y otros libros, e invirtió más tiempo en la lectura y el estudio único de la Palabra de Dios. El resultado de esto, él dijo, fue que la primera tarde que me encerré en mi cuarto para entregarme en la oración y meditación sobre las Escrituras, a las pocas horas aprendí más de lo que había aprendido durante varios meses anteriores. Pero la diferencia particular era que yo recibí genuinas fuerzas para mi alma, cumpliéndolo. Cuando regresó a Londres para estudiar, George le sugirió a sus compañeros que se reuniesen por las mañanas, de las 6 a las 8, para orar y leer las Escrituras. Y para compartir lo que el Señor les estaba mostrando, él relató que varias veces, en las tardes, después de un tiempo de devocional, encontró una comunión tan dulce con Dios que siguió orando hasta la medianoche. Y luego fue al cuarto de otro hermano, donde pasaron como dos horas en oración. Estando así, demasiado lleno de gozo para dormir, se quedaba despierto hasta las 6 de la mañana para orar con sus condiscípulos. Su salud comenzó a empeorar otra vez, y sintió que no debía gastar más tiempo estudiando, sino que debía comenzar a servir al Señor. Fue así como comenzó a ministrar a los judíos que vivían en Londres, y fue revelada su obligación de servir a la sociedad de los misioneros, para que así pudiese servir a Dios según él lo guiara. Aprendiendo a esperar en Dios No mucho después de dejar la escuela, le pidieron que pastoree una iglesia en Teichmut. Siendo un pastor joven, llegó a darse cuenta que él no sabía cuál era el mejor texto para la congregación. Entonces, con el hábito de ir al Señor en oración, para decidir cuál texto debía usar, a veces estaba de rodillas durante largo tiempo antes de que Dios le diera un texto apropiado. Sin nada venía a su mente, calmadamente seguía leyendo las escrituras en las partes donde él leía a diario, hasta que un texto le era atraído a su memoria. También, hubo veces cuando tuvo que ir a los cultos sin texto alguno, pero recibió de Dios unos pocos minutos antes de predicar. El Señor siempre fue fiel en proveerle, si él había sido fiel en buscar su guianza en la oración. Era práctica de George el meditar en el texto o el pasaje que seleccionara, con pluma en mano, escribiendo el bosquejo que venía a su mente. Rara vez usaba otro medio para entender las escrituras, excepto otras buenas traducciones de la Biblia en otros idiomas. En la mayoría de los casos dependía únicamente de la oración. Así, George subía al púlpito, confiando que el Señor le traería a la memoria el mensaje en el que él había meditado, y a veces añadió nuevos pensamientos que le venían mientras predicaba. La mayoría de sus predicas consistieron en explicar las escrituras, y se dice que aquellos que escucharon sus sermones se pusieron fuertes y eruditos en la palabra de Dios, más que la mayoría de otros creyentes. Dependiendo de Dios por las finanzas Unas pocas semanas después de casarse con la señorita Mary Groves, los dos decidieron que él debería dejar de recibir los usufructos por vender las entradas a la iglesia. No creyeron que tal práctica fuera bíblica. Más bien, pensaron que la gente debería entrar gratis a la iglesia. Además, dudaban que algunos lo dieran con alegría. Se puso en la iglesia una caja en la cual la gente podía depositar sus ofrendas para él. A veces las ofrendas fueron muy escasas, y otras veces los que administraban el dinero de la caja tardaron en dárselo a tiempo. Como resultado, hubo veces que George y su joven esposa no tuvieron lo suficiente para los gastos. Pero Dios contestó sus fervientes oraciones, impresionando a algunos de la congregación al darles comida o dinero, satisfaciendo de esa manera sus necesidades y animándoles en la fe. Ellos todos fueron diligentes para no contraer deudas. Escogieron más bien vivir sin ellas. Además, deseaban dar testimonio de su plena confianza únicamente en el Dios viviente. George escribió, A veces, ellos tuvieron que orar para que Dios les supliese la cena, mientras daban gracias por el almuerzo. Y algunas veces Dios usaba los donativos de los pobres, pequeñas donaciones pero preciosas, quizás una hojaza de pan. Al cumplir el primer año de vivir sin sueldo, ellos descubrieron que habían recibido más de lo que solían ganar recibiendo el sueldo. George dijo, Después de un poco más de dos años en Tiegmund, fue guiado a mudarse a Bristol. Dios bendijo su ministerio allí y unas personas se convirtieron a razón de su ministerio. Mucha gente pobre vino a sus puertas y tuvieron oportunidades de ayudarlos de la manera como Dios les suplía, con pan. También establecieron una escuela para niños. A los estudiantes les leían las escrituras y les hablaban del Señor. Institución del conocimiento de las escrituras Después de varios años de ministerio fructífero en Bristol, con su colaborador, el hermano Craig, sintieron ser guiados a establecer una institución misionera para difundir el Evangelio, dentro de y fuera del país. La misma sería conocida como la institución del conocimiento de las escrituras. Esa incluía una escuela dominical para niños, escuelas diarias para niños y, de igual manera, escuelas dominicales y escuelas nocturnas para adultos, en las que se les instruía con bases bíblicas. La institución también trabaja con la distribución de Biblias y tratados y ayudaba a los misioneros en sus obras. Las bases para la obra de esta institución tenían que ser iguales a las que los mismos Müller siguieron. Confiar totalmente en el Señor para suplir las finanzas, no contraer deudas y no suponer que el éxito de la institución fuera determinado por la cantidad de dinero que daba, ni por la cantidad de Biblias distribuidas, etc. Pero más bien, el éxito se determinara por la bendición del Señor sobre la obra. Zacarías 4.6. Esto se consigue en la medida en la que esperamos en el Señor, orando. Después de varios meses de operación, oyeron de un huerfanito, quien había asistido a su escuela del plan diario. Y se había afanado mucho por su alma a razón de las enseñanzas que había recibido allí. Pero el niño se puso muy triste cuando las autoridades de la ciudad le cambiaron de escuela a una casa de pobres, lejos de la escuela. Eso tocó muy profundamente el corazón de George y el deseo de hacer algo para ayudar a los niños pobres. Primer asilo de huérfanos. En 1835, a la edad de 30 años, George se sintió guiado por Dios a establecer un hogar para huérfanos. Varias consideraciones le guiaron a esto. Él deseaba demostrar a los creyentes que Dios quería probarse a sí mismo como el Dios viviente. Como fue de antaño con todos los que confiaron en él, George vio a padres que trabajaban 14 o 16 horas al día para proveer a sus familias. El demasiado trabajo no solamente hacía daño físico, pero también les dificultaba tener tiempo adecuado para la oración y la lectura bíblica. Así que sus vidas espirituales sufrían. Pero los padres que eran concienzudos en esto apenas ganaban lo suficiente para mantener a sus familias. ¿Cómo hacer para que trabajes menos horas? George quería que ellos vieran que era el Señor y no el trabajo el que los sustentaba. Además, habían ciertos creyentes que estaban bastante preocupados en cuanto a su vejez, cuando ya no podrían trabajar. Temían ir al asilo de pobres. George les quería demostrar que de igual modo que Dios no desampara a los que confían en él. Sumando a todo esto, George vio a ciertos cristianos negociantes que cedían un poco al mal, al igual que los hombres del mundo, para poder salir bien en sus negocios. Él quería que ellos confiaran en el Dios viviente y que condujeran sus negocios honradamente y de ese modo salir adelante, porque era Dios quien bendecía y les honraba. Había quienes trabajaban en profesiones que no honraban a Dios, pero los mismos tenían miedo de dejar sus trabajos y así temían quedarse desempleados. George les quería demostrar la fidelidad inmutable de Dios y su deseo y capacidad de ayudar a todo aquel que le clama a él. Él mismo había confiado en Dios y su palabra y había probado su fidelidad. Y a los temerosos quería animarles a hacer lo mismo. Si ellos le podían observar a él, un hombre sin muchas cosas materiales, establecer y mantener un orfanato por medio de sola oración y fe, ciertamente ellos se animarían igualmente a confiar en el Señor. Y, posiblemente, los inconversos se convencerían de la realidad y veracidad acerca del vivo y genuino Dios. Y, claro, en su corazón estaba también el deseo de ayudar a los huérfanos, no solamente en aliviar su necesidad material, sino que también guiarlos al camino de Dios. Una tarde, leyendo las escrituras, George se asombró mucho por el texto. Abre tu boca y yo la llenaré. Salmo 81.10. Aplicó lo mismo para el orfanato. Le pidió al Señor un local que pudiese alquilar por mil libras esterlinas y por personas adecuadas que pudiesen hacerse cargo de ese trabajo. Dos días después, recibió su primer chelín, una moneda inglesa, para el orfanato. Obreros ofrecieron a sí mismos. Amigos trajeron utensilios de hogar, muebles, telas para hacer ropas y sábanas para las camas. Una casa apropiada se alquiló. Donaciones en efectivo llegaron, pero se requirió 18 meses de diario oración antes de que las mil libras esterlinas llegaran. Alabanzas a Dios, porque Él suplirá. Estaban mezcladas con oraciones porque George sentía que el mensaje de Marcos 11.24 era muy importante. Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Un regalo sacrificador de 100 libras esterlinas vino de parte de una hermana pobre, quien no estaba bien de salud y solo era capaz de ganar muy poco. Ella había recibido una pequeña herencia, y habiendo ya usado una buena porción de la herencia para las necesidades de su familia, ella dio esas 100 libras esterlinas para el orfanato. Cuando le preguntaron si ella realmente debía dar tal cantidad, su respuesta fue, el Señor Jesús ha dado su última gota de sangre por mí. ¿No puedo yo darle a Él estas 100 libras? Aunque George había orado intensamente acerca de los detalles involucrados para establecer el orfanato, sus necesidades habían sido suplidas. Pero había faltado orar por los niños. Cuando el tiempo llegó para abrir el asilo de niños, nadie había solicitado admisión. Entonces, rogó al Señor ansiosamente por sus postulantes y el día siguiente llegó el primero. Sus intenciones eran las de recibir a niños de edades de 7 a 12 años. La casa pronto se llenó. Después de más oración, George sintió guiado a abrir un hogar para infantes. Alrededor de un año y medio, después de abrir el primer hogar, el tercer orfanato se abrió. Este fue para varones de 7 a 12 años de edad. Milagrosamente, una casa en la misma calle donde estaban ubicados los dos primeros orfanatos la había desocupado y estaba disponible para este propósito. George ahora tenía responsabilidad de alimentar a 90 personas en cada comida, incluso a los trabajadores. Con una familia de este tamaño, George pasó mucho tiempo arrodillado, entregándose a la oración. Él creía que Dios esperaba sus peticiones. Su esposa y uno o dos colaboradores escogidos fueron los únicos quienes él enteró acerca de las condiciones financieras. La fe probada. Durante los primeros años de los orfanatos, hubo muchas pruebas financieras. En cierta ocasión, cuando los fondos estaban muy escasos, George convocó dos reuniones especiales de oraciones, las cuales duraron desde las 6 hasta las 9 de la noche. Aún en este tiempo, él no mencionó la escasez de fondos, más bien habló de la abundancia, con la cual Dios estaba supliendo las necesidades. Mientras meditaba en Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, un sobre le fue entregado, el cual contenía los fondos carentes. En otra ocasión, George no tenía ni un centavo para los huérfanos. Y una mujer, mientras ella oraba, sintió el deseo de donarles cinco libras. Pero esas se acabaron rápidamente por la gran necesidad. Mientras las pruebas financieras seguían, él escribió. El Señor, en su sabiduría y amor, todavía no ha mandado ayuda. ¿De dónde vendrá? No debo preocuparme, pero creo que Dios, a su tiempo, mandará ayuda. Su hora todavía no ha llegado. Esta es la hora más dura que he pasado en la obra, por lo que necesitamos, pero sé que todavía he de alabar al Señor pidiendo su ayuda. Unos días después escribió, el Señor misericordiosamente nos ha dado lo suficiente para nuestra necesidad diaria, pero Él nos está supliendo para la necesidad de cada día, y casi a la hora justa como lo necesitamos. Mientras seguía la crisis, planteó convocar a la directiva y decirles de la necesidad, pero en ese momento llegó una mujer con un regalo, diciendo que se había tardado demasiado en traerlo. Algunos de los trabajadores daban lo que podían, uno vendiendo su reloj y otros vendían algunos de sus libros. El Señor mantuvo a George en paz. A pesar de que las luchas eran arduas, le permitió estar animado por medio de ver los frutos de su labor. En ciertos casos, como último medio, fueron reunidos todos los trabajadores y les contó de la gran necesidad. Se pusieron de acuerdo a no comprar nada que por lo cual no pudiesen pagar. Algunos de los trabajadores dieron todo lo que tenían. George fue alentado en su corazón por las escrituras, y con la ayuda que recibió, animó a los corazones de los trabajadores. Cierto día, se vieron sin otro recurso, que el de vender cualquier cosa que tuvieran a la mano y que no fuera realmente necesaria. Pero antes que esto fuera llevado a cabo, una mujer vino con el dinero suficiente para las provisiones del día siguiente. La mujer se había hospedado durante varios días en la casa de la vecindad, con la intención de entregar esos fondos. La reacción de George al enterarse del acontecimiento fue así. El hecho de que el dinero estuviera tan cerca de las casas del orfanato durante varios días, sin ser entregado, demuestra la clara verdad de que, desde el principio, estaba en el corazón de Dios ayudarnos. Pero, a razón de que él se deleite en las oraciones de sus hijos, él nos permitió orar tanto tiempo, además de probar nuestra fe, y para hacer aún más dulces las respuestas. Es verdaderamente una liberación preciosa, proclamé en voz alta, con las alabanzas y gratitud del primer momento que me encontré solo, después de haber recibido el dinero. En otra ocasión, los fondos estaban completamente finiquitados. George se sintió guiado a hacer un paseo. Mientras caminaba, se encontró con un hermano, quien le estaba buscando y recibió de este hermano los fondos que necesitaba para ese día. Si George hubiera salido de su casa 30 segundos más tarde, no se habría encontrado con el hermano, ni tampoco hubiera recibido los fondos necesarios para el día. Pese a que las necesidades de las casas del orfanato eran grandes, George se sintió impulsado a orar por fondos extras, especialmente para las viudas de la comunidad, puesto que el precio del pan había subido. Luego, un hermano fue guiado a dar un regalo grande para este propósito, el cual asistió a muchas viudas. Hasta el precio del pan bajó un poco otra vez. En un tiempo de gran necesidad, llegó un regalo de un hermano que tenía una familia grande y un sueldo pequeño. Él, cada vez que su jefe le daba dinero para comprar cerveza, lo apartó. Él no usó ese dinero para tal vanidad, pues se había convertido. Una mujer, que se mantenía de trabajos manuales, sacó sus ahorros del banco y los entregó a la obra que George tenía a su cargo. El corazón de ella había sido tocado por las escrituras. Vended lo que poseéis y dad limosna. Lucas 12, 33. Y no os hagáis tesoros en la tierra. Mateo 6, 19. A veces en su diario se ve lo siguiente. Hoy estamos especialmente pobres. Una vez él anotó. Después que el Señor ha probado nuestra fe, él, en el amor de su corazón, nos da de su abundancia, para demostrar que no con ira, sino que para la gloria de su nombre y para la prueba de nuestra fe, nos ha permitido estar pobres. Con frecuencia, los trabajadores del orfanato se reunían a orar en la mañana, tarde y noche, para que Dios supliese las necesidades. En una ocasión de crisis, la necesidad del hogar fue suplida por medio del regalo de un misionero alemán pobre, quien apenas estaba comenzando el servicio de misionero, y el regalo que los dio era todo lo que tenía. En otro tiempo de gran necesidad, una hermana, quien había tomado la decisión de vender algunos artículos que le habían sido enviados para este propósito, reportó que, a pesar de que ella no se sintió bien por lo hecho, y que tardó en traer las ganancias de la venta, con todo eso, había sido tocado fuertemente por una impresión en su corazón de traerlo cuanto antes, y que ella no podía hacer más que llevarlo al hogar. Esos fondos se necesitaban en ese mismo momento. Un día, mientras ellos experimentaban una severa prueba de fe, el Señor puso en el corazón de un hermano, mientras caminaba a su trabajo, dar un regalo para los huérfanos. Ese hombre pensó que no iría al orfanato inmediatamente, pero regalaría algo esta tarde. Sin embargo, el Señor lo hizo sentirse obligado a tomar paso a las casas de los huérfanos. En ese mismo momento, si no hubiera sido por su regalo, ese día no habría tenido leche para los niños. Otro día, solamente faltaba una hora para que los niños tomaran el té de la tarde, pero no había nada de comida en las casas, hasta que un hermano llegó a esa hora con el dinero suficiente para hacer las compras. En algunos días, la necesidad fue tan urgente que aún los trabajadores sintieron la presión. Pero Dios nunca falló. Esas provisiones, apenas a tiempo, hicieron que Müller exclamara. Verdaderamente, vale la pena estar pobre y grandemente probados en la fe, por el motivo de experimentar a diario tales preciosas pruebas, las cuales nuestro Padre cariñoso, con interés amante, nos hace pasar en todos los asuntos que nos conciernen. ¿Cómo puede hacer otra cosa a nuestro Padre? Él, quien nos ha dado la prueba más grande que su amor podía hacer, darnos a su propio Hijo. ¿No nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8, 32. George pudo escribir, Aunque nuestras pruebas de fe duraron estos 17 meses, duraron más tiempo y fueron más agudas que las anteriores. Sin embargo, no falta ni la comida nutritiva ni la ropa necesaria para los huérfanos durante todo este tiempo. Otra prueba de fe fue la de ver morir a su padre y a su hermano, aparentemente sin ser salvos. ¿Qué podía ser más duro? Pero aún en esto, George encontró paz por medio de la palabra de la Escritura. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo justo? Génesis 18, 25. De igual modo, acudió a la palabra de Dios para consuelo y paz. Cuando falsas noticias circulaban, las que decían que los huérfanos no tenían suficiente para comer y que eran tratados cruelmente. Fortaleciendo su fe. George Muller insistía que él no tenía un don particular de fe. Aunque sí reconocía que la fe es un don, él animaba a todos los creyentes a que probaran a Dios. Sus opiniones en cuanto a cómo fortalecer la fe eran las siguientes. Puesto que la fe es un don, uno lo tiene que pedir. Toda buena dadiva y todo don perfecto descienda de lo alto, del padre de la las luces. Santiago 1, 17. La fe es fortalecida al leer cuidadosamente la palabra de Dios y meditar en ella. Esto te enseña que, aparte de ser un santo y justo Dios, él es un Dios cariñoso, amante, benigno, soberano, misericordioso, potente, sabio y fiel. No solamente hábil para cumplir nuestra necesidad, pero deseoso de cumplirlo. Es necesario mantener un corazón recto y buena conciencia. No debemos evitar las pruebas por las cuales nuestra fe recibe fortaleza. En tiempo de prueba, no debemos buscar por nuestras propias fuerzas la liberación. Más bien, debemos esperar a Dios y liberación que viene de Él. Edificando. Desde el tiempo que se abrió la primera casa, de 1835 a 1845, los orfanatos operaron en casas alquiladas en la calle Wilson. Entonces, en 1845, uno de los residentes de la calle Wilson cuidadosamente le mencionó a George que era incómodo para alguno de los vecinos tener a tan gran número de niños viviendo en su calle. George hizo de esto un asunto de oración y anotó las razones por las cuales el orfanato debía quedarse allí y las razones por las cuales se debían cambiar. Una gran consideración era la regla de oro. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7.12. George sabía que él mismo encontraría difícil vivir cerca de tantos niños. A causa del ruido que hacen durante su tiempo de juego, además, a veces los problemas en el drenaje que ocasionaba la gran cantidad de niños que vivían en la casa de los huérfanos afectaban a los vecinos. Otros puntos a favor de cambiarse era que, 1. No había espacio adecuado para que los niños jugaran. 2. No había un lugar donde los varones aprendieran a cultivar un huerto. 3. Ya no había un lugar adecuado para lavar la ropa y sería bueno si las niñas pudieran tener la oportunidad de aprender a lavar. 4. Cuando había enfermos, no había algún cuarto desocupado para enfermería. Y 5. Había una lista de huérfanos quienes querían venir pero no podían por falta de espacio adecuado. Considerando todas las cosas, George llegó a la conclusión que debía edificar su propia casa. Él sintió que Dios quería probarle una vez más que él era suficiente para proporcionarle la cantidad de dinero necesario que esta obra iba a requerir. George sintió que debía construir algunas casas para hospedar a 300 huérfanos, más del doble de la cantidad que ahora tenía bajo su cuidado, los cuales eran 130. Fue así como George y su esposa comenzaron a orar cada mañana para que Dios supliese de los fondos, unas 10.000 libras esterlinas para comprar el terreno y hacer la construcción. Durante 35 días oraron, pero ni una libra fue dada para el edificio. Luego, George sintió movido a pedirle al Señor la fe y la paciencia para el proyecto de edificar el orfanato. Después de 36 días de oración, recibieron un regalo de 1.000 libras para el edificio. Un arquitecto cristiano ofreció sus servicios para hacer el plano y supervisar la construcción, sin cobrar por sus servicios. George sintió que no debía notificar al público de sus necesidades ni de buscar fondos, pero sí esperar en el Señor con fe y paciencia, para que el Señor supliera. Él quería que Dios mismo lo hiciera, usando su humilde siervo como medio. Ashley Down Después de orar durante tres meses seguidos, George comenzó a buscar un terreno. Encontró unos lugares buenos, pero demasiado caros. Luego, oyó de un terreno en Ashley Down y le pareció que era de lo que buscaba. Fue a ver al dueño, pero no lo pudo encontrar ni en la casa ni en la oficina. Le dejó un recado acerca del propósito, pero sintió que era del Señor el no haberlo podido encontrar ese día. Cuando vio al dueño al día siguiente, supo que el dueño, cuando recibió el recado, se quedó despierto esa noche durante dos horas, pensando a qué precio debía vender el terreno para el orfanato, y determinó venderlo a 120 libras por acre, en lugar del precio de 200 libras por acre que había pedido. Al mismo tiempo que había esperado al Señor por fondos para edificar el nuevo orfanato, con la provisión del Señor fue capaz de continuar supliendo a cuatro escuelas privadas con 278 niños inscritos, a una escuela dominical y a una escuela para adultos. Biblias, Nuevos Testamentos y tratados se consiguieron y repartieron, y más de 595 libras esterlinas fueron dadas para las misiones en el exterior y las locales. Hasta 150 niños cuidaban a la vez. Algunos de los huérfanos se convirtieron y fueron añadidos a la iglesia, al igual que algunos adultos. Un gran gozo para el Señor y la señora Müller, en este tiempo fue que su hija recibió Jesucristo como su Salvador. Durante 18 meses habían orado por esto. Era gran gozo para George que Dios le confiara los crecientes fondos para los misioneros de dentro y fuera del país. Él quería ayudar a aquellos que no tenían un salario regular, dándose cuenta que vez tras vez su ayuda financiera había llegado a los misioneros en un tiempo de gran necesidad. Y a menudo llegó cuando ellos no tenían nada de dinero. Algunos de los que él ayudaba habían sido previamente hombres de bastante comodidad, pero habían dado todo por seguir a Cristo o todo les había sido quitado por la causa de Cristo. George también ayudaba a estos hermanos orando por ellos. Él no dudaba que la fe de estos escogidos siervos de Dios fuera reforzada cuando vieran cómo Dios les suplía en tiempos de apuro y necesidad. Esto hizo que, más y más, él pidiera a Dios por fondos para ayudarles. George puso diligencia en usar los fondos designados para los misioneros, usándolos solamente para ese propósito. No importaba qué tan escasos estaban los fondos de sus otros ministerios. Los precios suben Una vez pidiendo al Señor por las urgentes necesidades de los huérfanos, cuando la caja estaba vacía, él escribió, ¡Qué bendición es poder acudir al Dios viviente! Especialmente precioso es conocerlo en este tiempo de tremenda escasez. En este tiempo, para hacer la comida de los huérfanos, las papas están muy caras. El arroz que usamos, en lugar de las papas, cuesta el doble de lo acostumbrado. Y la avena, aún más del doble, y el pan subió la mitad sobre su costo. Pero las riquezas de Dios son igualmente grandes como siempre. Él sabe que nuestros gastos son enormes. Él sabe que un poco de dinero no basta en estos días. Cuando las provisiones son tan caras, pues son casi 150 personas para las cuales tenemos que proveer, incluyendo maestros y aprendices. Mi alma está en paz. De este tiempo de alza de precios, él escribió, Es el tiempo oportuno cuando la vista cesa, para que la fe empiece a funcionar. Entre más grandes son las dificultades, más fácil es la fe. Mientras haya esperanza en prospectos naturales, la fe no obra tan fácilmente como cuando todas esas perspectivas naturales fallan. Es cierto que durante el tiempo de carestía, nuestros gastos eran considerablemente más grandes de lo acostumbrado. También es verdad que muchas personas que de otra manera hubieran dado, no les fue posible o dirigían sus fondos sobrantes a otras direcciones. El oro y la plata son del Señor. A él hicimos nuestras oraciones. En él confiábamos. Y él no nos desamparó. Porque pasamos tan fácilmente este invierno como cualquier otro invierno, desde que esta obra comenzó. No podía ser de otra manera, porque Dios tuvo en este mismo tiempo una oportunidad especial para demostrar que tan bueno es confiar en él. Busca, amado lector, más y más en él depositar tu confianza, en él para todo lo que se refiere a tu vida, y llegarás a reconocer que es muy precioso hacerlo. Sin duda alguna, que el pensamiento se le turbó con la idea de que si él era tan pobre cuidando 150 huérfanos, debía él seguir adelante con los planes de edificar y acomodar a 300 huérfanos. Pero vio que las luchas presentes eran solamente una prueba de fe. Aunque los gastos nunca habían sido tan grandes, tampoco los regalos que estaba llegando habían sido tan grandes. Le será fácil al Señor suplirme con todo lo necesario que requiere la obra. Cuando se abra la casa de huérfanos. De igual modo que ahora le es fácil darme lo que necesito en estos momentos, aunque los gastos sin duda vendrán a sobrepasar por 2.500 libras al año a las necesidades presentes. Así pensaba George. Él se deleitaba en las señales de la minuciosa atención de Dios en cuanto a sus necesidades. Por ejemplo, alguien le escribió que por un tiempo tuvo una cantidad de dinero guardado en una gaveta, con las intenciones de mandarlo, pero después sintió mandarlo sin tardar más. Y al recibirlo, se probó ser exactamente la precisa cantidad que se necesitaba para ese tiempo. Aparte de los afanes financieros de la obra, George también tenía que considerar a los niños que a veces se enfermaban. Y en algunos casos, parecía que no sanarían por completo, pues permanecían enfermizos y necesitaban cuidado extra y sabiduría tocante a su salud. Además, los niños mayores necesitaban lugares para servir como aprendices. Y a veces algunos de los trabajadores de los orfanatos tenían que irse. Y le tocó a George buscar a otro para reemplazarlo. No era cosa fácil encontrar trabajadores que fueran adecuados, que sirvieran por amor a Dios y no por recompensa, y que estuvieran listos para aguantar las pruebas y difíciles circunstancias que a veces se enfrentaban. Él mismo tuvo que mantener el balance entre servir a sus trabajadores, colegas y mantener el lugar de responsabilidad que Dios le había dado como jefe de la obra. Muchas eran las necesidades de George, las que llevaba al Señor y esperaba en él por ellas. Estoy en continua necesidad, tuvo que decir. Pero a pesar de todas estas necesidades, pudo escribir. No encuentro que la vida en conexión con este trabajo sea solamente una vida de pruebas, sino una vida de mucha felicidad. Es imposible describir la abundancia de paz y la suprema alegría que frecuentemente ha fluido a mi alma por medio de las respuestas frescas que he obtenido de Dios. Luego de esperar en él por ayuda y bendición, y entre más tiempo necesitaba esperar en él o entre más grande fuera mi necesidad, más grande fue el gozo cuando llegó la respuesta, que frecuentemente fue de una manera asombrosa para hacer así más manifiesta la mano de Dios. No estoy ni siquiera en lo más mínimo cansado de esta manera de vivir. Mientras que George subió que Dios oía sus oraciones en cuanto a necesidad de fondos para la contribución, dijo. También sé que él se deleita en ser seriamente solicitado. Ezequiel 36-37. Y que se encanta en la importunidad, o sea, en la oración continua que tan claramente se hace patente en la parábola de la viuda y el juez injusto. Lucas 18-18. Así que vez tras vez George oraba a Dios para que él le supliera de los fondos para las nuevas casas de huérfanos. Su fe no disminuyó. Tenía confianza que a su tiempo Dios supliría. Días se convirtieron en semanas y meses. Mientras George seguía esperando en Dios por las finanzas necesarias para los edificios, sus oraciones se convirtieron y fueron caracterizándose por ser fervientes. Porque sentía la necesidad, por el amor a los vecinos y a los niños, de comenzar pronto a construir. Además, la lista de huérfanos que quería entrar en el orfanato estaba creciendo. George había propuesto a no comenzar a comprar la propiedad y edificar la casa hasta que el dinero llegara. Por fin, después de 607 días de buscar a Dios a diario, llegó la cantidad necesaria y pudo comenzar el trabajo. Más de 11.000 libras le habían llegado en respuesta a sus oraciones. Cuando la casa estaba casi terminada, fondos adicionales comenzaron a llegar. Eso se necesitaba para comprar ropa y artículos personales para los huérfanos adicionales que iban a venir. Sumarían 300 en lugar de 150 actuales. Cuando se trasladaron a las casas nuevas, había suficiente para los gastos adicionales, aparte de una buena cantidad de cubrir los gastos que tenía que ver con el cuidado de la casa. Al tiempo que George se estaba trasladando a las más amplias casas, una epidemia de cólera afectó al país y George se vio obligado a recoger a 26 niños que habían perdido a sus padres por la epidemia. Más tarde recibieron más niños a razón de la misma causa. Al mismo tiempo que los gastos del orfanato se aumentaban, George tuvo el privilegio de ministrar a más misioneros sin salario. Y qué gozo fue para él enterarse que esos misioneros tenían ministerios muy fructíferos en ese mismo tiempo. La segunda casa de huérfanos. Apenas acababan de abrir el nuevo orfanato con capacidad para 300 niños, cuando George comenzó a pensar en otra casa para poder acomodar a 700 niños más, sumando todos 1.000 huérfanos. Para comenzar esto, él necesitaba saber la voluntad de Dios y creía que estaba en buena posición para conseguir esa voluntad de Dios. Escribió, La quietud de mente, la condición de no tener nada que ver con mi propia voluntad en el asunto, el tener que ver solamente con el deseo de complacer a mi Padre celestial en esto, el buscar únicamente su honor y no el propio, en tal condición de corazón consiste para mí en la plena seguridad. Que mi corazón no está bajo el estímulo carnal y que si recibe ayuda en esto para poder seguir adelante, conoceré la voluntad de Dios en su plenitud. Para mí, el punto principal en todo este asunto es que el Señor sea honrado. A través de la ayuda de Dios, seguiré esperando en Él, en oración en cuanto a este asunto, día a día, hasta que Él me diga que actúe. Cuidadosamente, George hizo una lista de las razones que respaldaba la idea de abrir otra casa y las razones en contra. Una importante consideración fue la de que había 6.000 huérfanos encarcelados, únicamente por el hecho de no haber otro lugar para ellos. Estaba en su corazón no únicamente los propósitos de salvar a los huérfanos de la cárcel y ayudarles a llevar una vida honrable e industriosa en este mundo, sino también el ganar sus almas para el Señor. Después de 8 semanas de oración y de liberación, consiguió la paz en su corazón y el gozo espiritual en cuanto a la idea de agrandar el orfanato. Creyó que sería mejor mantener en secreto el asunto delante del Señor sin siquiera decirle a su esposa y continuar orando para que fuese guardando de errar o de ser engañado. Mientras que buscaba al Señor orando a solas en cuanto al asunto, toda incertidumbre desapareció. Sin embargo, resolvió a no comenzar la construcción hasta que el Señor mandara las 35.000 libras que iba a necesitar para la construcción del nuevo edificio. George creyó que fue un punto de gran importancia el de no estar ansioso del mañana ni andar gastando escasamente por las necesidades no para las vanidades, a razón de la posibilidad de no tener lo suficiente para las necesidades futuras, las cuales quizá nunca vendrían, pero solamente considerar que el momento presente es nuestro para servir al Señor y que la mañana tal vez no vendría. Cuando él anunció al público acerca de edificar el segundo orfanato, ofrendas pequeñas comenzaron a llegar. Regalos de un chelín, dos chelines, tres chelines, de veras un comienzo pequeño, pero no se desanimó. Después de 19 meses de esperar en Dios para los fondos necesarios, George se puso serio en pedir a Dios por donaciones más cuantiosas, pues hasta entonces había recibido sólo cantidades pequeñas. Qué grande fue su alegría cuando recibió un regalo dado por varios cristianos, sumando más de 8.000 libras. Respecto a esto, escribió, mira qué precioso es esperar en Dios, mira cómo los que confían no son confundidos, su fe y su paciencia pueden ser probados fuertemente y durante mucho tiempo, pero al fin es cierto que se verá que los que honren a Dios, Él los honrará y no permitirá que ellos sean avergonzados. La cantidad fue inmensa y mientras ella fue usada para refrescar mi espíritu, no fue, ni en lo más mínimo, una sorpresa para mí, porque espero grandes cosas de parte de Dios. Reglas para la oración. Somos recompensados ricamente esperando en Dios, aconsejó George. Tú puedes ver cómo Él, en su corazón, está listo para oír las súplicas de sus hijos, los que confían en Él. Pero para poder recibir las respuestas a tus oraciones, necesitas exponerle tus peticiones a Dios, basadas no en tus propios méritos, sino solamente en los méritos del Señor Jesús, como base de aceptación delante de Dios por tu persona, oraciones, labores y por todo lo demás. De igual modo, para que tus oraciones sean contestadas, es necesario que las cosas que le pides a Dios sean de la clase de cosas que Dios puede dar, porque conllevan su honra y tu propio bien. Por último, necesitamos continua oración hasta que se nos conceda la bendición. No es suficiente solo comenzar a orar, ni el mero orar correctamente, ni tampoco es suficiente orar de continuo solo por un tiempo no más. Más bien, debemos continuar pacientemente creyendo y orando hasta que se obtenga la respuesta. Y aún más, no solamente debemos orar hasta que se realice lo que pedimos, sino también tenemos que creer que Dios nos oye y que contestará nuestras oraciones. A menudo fallamos en el no continuar en oración hasta que se obtenga la bendición y en no esperar la bendición. Cada vez que todos estos aspectos se cumplan en una persona, seguramente que se cumplirá la respuesta de sus peticiones. George vendió los trapos y aún los huesos de los animales que se acumulaban en casa. Dijo, como administrador de dinero del público, creo que es razonable que aún esos artículos sean cambiados por dinero. Tampoco podemos esperar respuestas a nuestras oraciones sabiendo que se ha permitido pérdida alguna en relación con este trabajo. Puesto que recibimos de Dios el dinero en respuesta a nuestra oración, nos conviene usarlo sabiamente. En el año 1852, George experimentó la más dura prueba de fe que había enfrentado. Su única llamada niña se enfermó de tifus. Durante un tiempo pareció que ella no viviría más. Después de su esposa, su hija era el tesoro terrenal más amado, pero él se guardó en paz porque creía que si el Señor se la llevaba sería para el bien de ella y de sí mismo y para la gloria de Dios. Después de muchos días, Dios le restauró la salud. Considerando el edificar más casas, le pareció mejor que en lugar de edificar una única segunda casa grande para el orfanato, edificaría el mismo terreno donde estaba la primera otras dos casas más, capaces de acomodar a mil niños entre las tres. Qué gozo hubo cuando en 1857 se inauguró la segunda casa. En cierta ocasión, la caldera que se usaba para calentar la primera casa estaba goteando. Fue a comienzo del invierno y un recio viento frío comenzó a soplar del norte. Luego de suficiente consideración y oración, George oró y le pidió al Señor que cambiase el viento del norte por un calmado viento que viniera del sur y que les diese a los trabajadores el de nuevo para trabajar y hacer las reparaciones lo más pronto posible. El día que tenía que apagar el fuego de la caldera, el Señor mandó un viento calmado. Los trabajadores decidieron trabajar toda la noche y las reparaciones de la casa fueron hechas sin ocasionarles ningún daño a los niños a causa del frío en los cuartos. Movimiento del Espíritu Santo En 1859, entre los huérfanos hubo un notable movimiento del Espíritu Santo. 63 de los 120 se convirtieron en un mes. En otra ocasión, como 200 niñas fueron movidas en sus almas y la mayoría se convirtió. En 1866, aconteció un bendecido avivamiento y más de 100 niños se convirtieron. En 1872, una epidemia de viruela les quitó la vida a algunos de los niños y también a algunos de los trabajadores. Esto hizo que comenzara otra obra de gracia, en la cual unos 700 huérfanos, según pareció, se entregaron al Señor. Un joven en Irlanda, Santiago McQuilkin, leyó el libro de George y se impresionó mucho tocante a lo que se puede obtener a través de la fe y la oración. Fue así como reunió a unos de sus amigos para orar y el resultado fue que decenas de miles de almas se convirtieron. Al pasar los años, Dios prosperó a George de tal manera que nunca más vio escasez de fondos. Una tercera casa fue edificada en 1862. Antes de terminar la tercera casa, se sintió guiado a edificar otra para que una suma de 2.000 niños pudieran ser acomodados. Dos casas más, la cuarta y la quinta, fueron edificadas, dando espacio para 2.050 niños. Cuando fue difícil conseguir trabajadores para cuidar tal cantidad de niños, George y su esposa comenzaron a orar tres veces al día en lugar de solo una vez como anteriormente lo hacían, Dios contestó sus oraciones y los trabajadores faltantes llegaron. Los visitantes estuvieron grandemente impresionados por la limpieza y el orden en las casas, y por la salud y la felicidad de los niños. Esto fue aún más asombroso porque muchos de los huérfanos tuvieron padres que no gozaron de buena salud, muriendo estos en su juventud y muchos de los hijos heredando sus debilidades. Durante toda su vida, George nunca tuvo terreno propio, tampoco tuvo ingresos personales en dinero o ganancia en especie, de lo cual él pudiera depender. Sus necesidades fueron provistas por creyentes que enviaban regalos, recibiendo estos solamente después de orar para que su necesidad fuese suplida. Aunque era un hombre de fe y un hombre que tuvo comunión con Dios, también era un gran trabajador y llevó a cabo obras increíbles. Se dijo de él, el orar como si Dios hiciera todo el trabajo, pero trabajar como si todo dependiera de él mismo. A lo largo de los años, George fue bendecido por Dios de tal manera que pudo dar cerca de tres millones de dólares a la obra misionera. Por medio de Biblias y folletos que distribuyó, miles de almas se convirtieron. George atribuyó el buen éxito del orfanato, incluso de las casas y su ministerio en general, a su humilde esfuerzo de hacer la obra de Dios a su modo, buscándole solamente a él para que él fuera su guía y apoyo. Probó que hay poder en Dios, el que se aprovecha a través de la fe y la oración. George pudo decir al fin de su vida que ni siquiera una vez había pedido a otra persona dinero, ni públicamente ni privadamente. Solamente oraba.